¡Sacalo, sacalo! No, no, ya, no me ocupo, ¿no? Cortalo, cortalo, vamos que se ve. Negro, ya fue, no van a arreglar nada, hola. Sí, por favor. Uy, la rompía. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero el vuelo muerto. No, pero el vuelo muerto. No, pero el vuelo muerto. No, pero el vuelo con vos, amigo. Decime si después no lo mostraría, ¿o no? Pero qué pasó, viste como... Vos no llegaste a verlo. Y después la grabación... ¿Sabes por qué salté? Yo digo... Había tres contra uno y yo le quería pegar uno. No, 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 no. Vos, amigo de mi primo, Rodrigo. ¿Rudolf? ¿O no? Sí, bro. ¿Recordás que fuiste a la 1 con él? Sí, bro, vale. Mi hermano pelearía con vos, yo te iba a tener una vida allá afuera de la escuela. Mirá, volvió. Mirá cómo tiene... No, mirá cómo tiene el burro. Mirá cómo tiene el burro ese muchacho. Uy, mirá cómo se lo rayó. Se lo rayó, ¿no? Se lo rayó, ¿no? ¿Qué onda que da, tío, este personaje? ¿Los mata como un perro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a buscar. Mirá cómo tiene el auto con un perro ahí. Se corte como que fue. Ay, está mi auto, bro. Estoy dentro, así, par en par. ¡Mantado! ¡Mantada! Ya.